Hey, ¿qué pasa gente? Es el siguiente 13 y estamos de vuelta en Bioshock. Esta vez estoy probando un programa que no es FRADS. Así que espero que esté todo bien. He hecho pruebas... He hecho pruebas antes y demás. Y creo que está todo bien. Como ya sabéis, configurar algo, sobre todo el ordenador. Estoy en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 10 metros de distancia. Que en cosas así de ordenadores cuesta mucho... O más que mucho, o sea, cuesta tiempo, ¿no? Perfeccionarlas, afinarlas, ¿no? Como quien dice. Mierda, no, si yo voy... Alcohol, nada. Venga, cámara, tal... Para los que ya hayan jugado... ¿Esto qué es? Ah, no, va. Esto es para intercambiar. A ver, cambiaría... 12 de daño. Mira, si te dice el daño y todo. Bueno, pondría el electro rayo con el fuego. Sí, yo creo que sí. Lo he dicho, para los que ya hayáis jugado el juego... O sea, el Bioshock... Seguramente os estáis tirando de los pelos porque me habré dejado un montón de cosas y tal. Y es cierto. ¿Los cigarrillos? No, tío, te quitaban vida, creo. Da igual, tío, pasó todo. Y es cierto, me estoy dejando un montón de cosas... No, me estoy dejando. Me he dejado un montón de cosas. Pero... Intentaré eso. No dejarme nada. O sea, tomármelo... Más chachi. Ya está. Eh... Bueno, también me he dado cuenta que como autopirateo te van dando a muerte y dinero... Tampoco es que me falte. A ver... Registrar esto, ¿no era? Va, me da igual. Ah, no, mira. Cajas, cajas, tal. ¿Qué es esto? Escopeta... Jinguilla... Vale. No sé muy bien qué es esto. Ah, mira. Hay que estar al loro. Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan. Resulta que la cadena de Ryan es de oro. Mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo. Él está en Fort Frolic tirándose a modelos. Y nosotros en este tuburio destripando peces. Fontaine promete algo mejor. Es como uno de los otros, ¿sabes? Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida. Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las once. Iré yo con un par de muchachos. Eh, no es que las cosas puedan empeorar mucho más. Vale, eh... Claro, es que si voy avanzando y me encuentro otra cosa, se va parando. Así que prefiero pararme y escucharlo bien. Vale, a ver, por lo que... Joder, ¿no? Te has pegado una buena noche aquí. Vale, pues no sé. Según lo que he entendido, hay como un conflicto de poder, ¿no? Entre Andrew Ryan y Fontaine. Andrew Ryan sería como... Como el presidente, ¿no? O sea, como el creador de todo. Como el gacho, vale. Eso, entre Andrew Ryan, que era el... Pues eso, ¿no? El dueño de todo esto. El que fundó Rapture. El que fundó Rapture y, por lo tanto, el que dijo eso, ¿no? El que nada de religión, ni de comunismo, ni de capitalismo. Sino que... Un sitio en el que todos los artistas, investigadores... Y demás, pudieran hacer absolutamente de todo. Pero claro, está el... Por lo que se ve, hace lo que le da la gana. Y el Fontaine este parece que es más del clero, ¿no? Más de... Uy, más del clero. Eso, o sea, más cercano a los obreros, ¿no? Más... Chachi. Si os fijáis, un pequeño dato curioso. El personaje es muy bajito. Las cosas están hechas como muy grandes. También la clave es ir mirando aquí el mapa, para no dejarme nada. Eh... A ver, otro lado, ¿no? No se ve nada en esta cabina. Dame un segundo y te sacaré de ahí. Moira, ¿puedes oírme, cariño? Voy a ir a buscarte. A ver... No puedo, ¿no? A primero... A sonido... Voy a subir un poco la voz en off, para que se escuche bien. Qué mala un montón. Lo que dicen. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá... Pudieras advertirle. Ojalá pudieras ayer algo. ¿Qué? Salgo quedarte ahí, plantado. Y verlo morir. A ver, dale, tío. Lo que también quiero... No, ¿cómo se hacía? ¿Eso qué es? ¿Muestrar pista? Pero ahora está el submino y no saldrá. Ah, vale. O sea, esto es... Bueno, lo voy a dejar activado. Por si acaso. ¿Eh? Aquí. ¡Joder! ¡Puta! ¿Dónde está? ¡Ja! ¿Qué quería mirar? Vale. Ah, no, vale. Nada, es que si le doy al escape, te salen cuantas Little Sisters hay en cada nivel. Y eso. Nada, chetadas. He ido mirando comentarios de la peña y tal, que he ido viendo por foros y demás y dicen que lo mejor es la escopeta. ¿Qué cojones? Lo mejor es... No, lo mejor es esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Salt si puedes! ¡Nadie nos regruparemos! ¡Ah, no! Mmm, el aceite, claro. Sí, el fuego toca el aceite y se propaga. Mmm, demasiado. ¡Esto que es... Munición para pistola... ¡Ey! ¿No puedo entrar? ¿Qué agachadito? Ah, no. Mmm, munición, munición. He pasado la mañana charlando con esa científica germana. ¿Eh? Está bastante perjudicada, desde luego. Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración. Lo que he dicho antes, ¿no? Hay un conflicto de poder entre uno y otro. ¡Eh! 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 Te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo o eliminarlo. Joder, nada. Y claro, el agua no me puedo tirar, ¿no? Sal, sal y dirígete a Arcadia, por Dios. ¿Por qué? Porque... Al final... Me encuentro con Aldaz, por lo que se ve, va a tardar lo suyo. Pues vale. Bueno, y hay cosas también que la historia... No te las dice. O sea, cosas como... O sea, cosas como... O sea, cosas como, por ejemplo, el por qué... No sé si sean las Little Sisters o los Spices tienen tatuados lo que ahora mismo estáis viendo en las muñecas del personaje. Como cadenas, ¿no? No te lo explica. En sí, o sea, hay cosas que como... Que las tienes que averiguar tú, ¿no? Para así decirlo. Ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato. Los entrego a Fontaine y me voy de rositas, así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza. Y eso, o sea... Te lo puedes tomar... En plan... Eso, o sea, te lo puedes tomar en plan de... Para pasártelo. Te lo puedes tomar en plan para pasártelo. Vale, me he repetido. Espero que haya dejado de hablarlo en tu momento. Vale, esto es para retroceder, nada. Para pasártelo en mal o también puedes sumergirte en la historia, que eso es lo que más mola. Me acuerdo lo poquito que tengo. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saltadas. Bueno, también, sobre todo, me he quedado aquí en plan para comentar esto. Sabéis que, por ejemplo, aquí ponía cajón de contrabando. O sea, son cosas que tú haces así y dices, vale, contrabando, Deu. Y saltas y ya. Pero es que cajón de contrabando. Fijaos, aquí hay en este cajón de contrabando. Una biblia. Y un crucifijo. ¿Por qué es contrabando? Porque aquí en principio, en Rapture, Andrew Ryan, no creía que... O sea, que no hubiera ningún tipo de control en plan ni capitalismo, ni iglesia, ni nada por el estilo. Por lo tanto, todo lo que venga de fuera se considera malo. O sea, no todo lo que venga de fuera se considera malo. O sea, sino la iglesia, por ejemplo, cosas así. Aunque luego, claro, hay veces que se... Como que se solapa las ideas y no tienen mucho sentido. Como por ejemplo... ¿Esto qué es? Como por ejemplo, más atrás, en la historia... Jardín de té. Bueno, si vais a episodios anteriores, no recuerdo cuál era ahora mismo, sinceramente. Pero sé que había un trozo en el que decía que... Que piratear era malo, era delito. O sea, que quien no contribuía a dar dinero, ¿no? A Rapture... O sea, que se consideraría un... Un delincuente. Bueno, entonces es que ahí entramos ya en... Es que claro, estoy así un poco trabado, ¿no? Porque quiero ver si hay algo por aquí. Gran cadena. Entonces ahí lo del capitalismo, ¿qué? Lo de nada de capitalismo, ¿dónde está? ¿Sabes? Son cosas que... Pues mira. A ver, espera. Hay que ir... Por allí. Vale. Es que por aquí... Espérate. Aquí está esto, pero no se puede pasar. Estoy sintiendo esto. ¡Ey! ¿Ves? Cosillas, truquillos. Manguera de caucho, no sé qué. Vale. Granadas. Nitrógeno. Ametralladora. ¡Madre mía! El tesoro. Lo llamaban algunos. Vale. Pero, o sea, es que si no te fijas bien en todo... Es que te saltas un montón de cosas. O sea, merece la pena... Pararse un poco. A ver, no en plan... 200 horas. Pero... En plan pararse un poco a... A ver lo que hay por ahí. Sigue. Parece que esos pobres diablos... Han empezado a ver fantasmas. Fantasmas. Ryan me ha dicho que es un efecto secundario... Del tema de los plásticos. Los recuerdos de un pobre mamón... Se transmiten a otro... A través de las muestras genéticas. Días de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Rapture? A todos se les ha salido la olla... Precisamente por lo que estaban luchando, ¿no? Por el Adam. Por su droja. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino... Incluso dos entradas para el jardín de té. Nada pone más de humor a las pibas... Que la noche de la vida. Un lugar de vacaciones de Rapture. Ya solamente tengo que pasar por Tristiker... A recoger una jeringa médica para asegurarme. He oído que esta no es precisamente... La primera vez que Angelina va al jardín de té. No me enteré muy bien quién es Angelina. Porque si me curo... El proceso de potenciación ha sido un éxito. Las babosas solas no podían proporcionar suficiente Adam... Para trabajar en serio. Pero combinadas con el huésped... Ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped. Y después de que éste se alimente... Provocamos la regurgitación... Y obtenemos una producción 20... 30 veces superior de Adam Nútil. El problema ahora es la escasez de huéspedes. Fontaine dice... Paciencia Tenenbaum. Pronto abrirá sus puertas el primer orfanato Little Sisters. Y se resolverá ese problema. Claro, el Adam y tal se sacaba de las babosas esas. Por eso cuando cosechas a una Little Sister... Sacas con una especie como de gusano o una babosa. Porque de ahí salió todo el asunto de... De la Adam. Bueno, los plasmios vinieron después. Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a usar la técnica de si no miras no está. Estupendo. Malgastando varas. ¿Qué cojones? Hay que seguirlo, ¿no? Vale. Hay que seguir hacia allí. Por lo tanto, vamos a venir hacia aquí. Cosas escondidas. Jeringuilla de Adam. Es que... Hasta un poco y así ya pillo. ¿No se puede nadar? Sí. Bueno. Porque mismo. Granadas, granadas. Más granadas. Vale. Aquí. Es que... No voy a intercambiar nada. No voy a intercambiar nada. Porque así como estoy... Ya estoy bien. Pero... Rayo. Tendría que haber hecho una foto, tío. Con las fotos... Luego... A lo mejor les quito más o cosas así. O sea, me van dando como bonus. Cuando hago fotos a enemigos nuevos, me van dando bonus. Tendría que haber hecho una foto, tío. Por aquí es por donde he venido. Vale. ¿Ves? No puedo llevar más. Solo se pueden llevar cinco pirateadoras. Porque si hago una foto mientras está muerto... Como que no, ¿no? ¿O sí? Penalización. El sujeto está muerto. Aún así, me aumenta el daño. ¿Ves? Si os fijáis, lo que os he dicho antes es que el personaje parece como muy bajito. Mira, es que todo parece que sea... No sé, parece que seas un hobbit. ¿De quién es atrás? ¡Ay! macho bien sal es que le voy a meter necesita recargarse esto la escopeta también va muy bien la verdad es que va genial pero vamos ¿qué me diste? vale vamos a ver puerta hasta luego vale, aquí la otra para salir piratear vale ¿ves esto por ejemplo? se puede comprar y usar pirateadoras o sea, como yo tengo 5 y no se puede llevar más de 5 pues lo que pirateo y ya 40 de napal es que no sé qué de jeringuías vacías es que no sé qué estoy cogiendo hay cosas que no sé muy bien para qué se utilizan pero bueno hasta la piratía que tiene poca dificultad vale, a ver puedo ir por arriba eh, para arriba también para arriba esto, esto aquí ah, vale digo, no me jodas que no hay otra de lado ¿este qué cojones es? a ver las baldosas de alarma interrumpen el proceso de pirateo y activan el sistema de seguridad edítalas de la costa vale vamos a piratearla también porque nunca sabemos por ejemplo cuando vamos a volver aquí o que sea así lo voy a comprar tampoco nitrógeno es que ¿para qué sirve esto? a ver para el lanzador químico o sea a lo mejor eso es una nueva arma que me tendrían que haber dado que me van a dar voy a comprar perdigones eléctricos que van muy bien para los big daddies eh ¿puedo cogerla? ¿que no? que me meta y problemas de dinero tampoco hay así que ¿pero las he comprado? ¿o simplemente he gastado dinero porque soy un palce? vale vale pues me quedo con esto y con esto hay que ir por abajo así que llegamos por aquí y como sorteo yo eso me pego simplemente se esquiva y ya está películas nitrógeno proyectiles es que te han de todo tío lo que no sé es si eso me mata automáticamente nada eso me quita un poco de vida vale esto era donde me llevaba lo otro no pues me curro esto no es esto no es tu maldito albergue que me dice que termina mira por donde vas imbécil claro claro estoy pensando porque hay tantas porque hay tantas plantas claro porque ese rato se construía en el fondo del mar estoy escuchando tiras no sé muy bien lo he dicho en el fondo del mar entonces claro no es sistema de ventilación o sea por mucho que crees un sistema de ventilación poco vas a hacer si no hay aire o sea como si no hay si no hay oxígeno así que claro tendrían que estar aquí plantando a muerte para que no se quedaran sin oxígeno dinero saturninos corred fui saturn ¿qué? esto de aquí si lo tengo se va a la mierda o solo me lo parece a mí si no eh hay mala sensación de que esto ha caído algo por algún lado yo creo que sí que se puede pasar a ver cojones también podía mirar el mapa ¿sabes? para saber si se puede pasar o no me he perdido bueno no se puede pasar no sé pero aquí yo lo veo un buen momento para para dejar el episodio así que nada seguiremos en otra ocasión espero que os guste más como bueno en plan de como lo estoy comentando ahora distinto a como lo hacía antes en plan de antes iba así más a saco más sin fijarme en cosas y tal ya me estoy entrando más en la historia y es que es verdad hay una historia acojonante mmm Bioshock y eso es una pasada eh así que nada like y favoritos y hasta el siguiente vídeo gracias por ver el video gracias por ver el video